Oye, y bueno, yo muy feliz, Graciela, por las palabras que dijiste ayer de mí. Tú sabes que fuiste una persona muy importante en mi vida porque siempre decía de mil problemas había mil unas soluciones cuando estábamos con la gente, siempre resolviendo todos los problemas porque había que apagar incendios todos los días. Entonces, realmente fuiste mi mentora porque yo tuve que aprender a entender a los chilenos. Y tú ya lo tenías manejado. Yo te enseñé a entender a los chilenos porque tú tenías una mente muy americana. Entonces, y muy, no solamente americana, sino que eras demasiado doctor para una población, te la voy a definir, para una población más estándar. Y cuando yo te entrevisté porque estaba buscando una mano derecha y estaba buscando una persona para delegarle mi firma, mi confianza, yo pensé, este muchacho se está equivocando. Yo te lo dije. Bernardo, vos vas a perder el tiempo y me vas a hacer perder el tiempo a mí. Y tú dijiste, no, 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 yo voy a entrar a esta firma. Yo le dije, mira Bernardo, no me hagas perder el tiempo porque yo estoy muy ocupada. Y tú me dijiste no. Entonces, en esa interacción, cuando empezamos a trabajar, y yo te hice bajar al planeta Tierra porque tú venías con todas unas teorías americanas y ibas a una organización que estaba extremadamente complicada, y tú lo sabes por qué, pero después cuando empezamos a trabajar juntos, fue un tándem maravilloso. Yo te cedí mi firma, mi organización, toda mi confianza, y me decías, Bernardo, porque cuando abrí tu cabeza de que venías de un planeta superior a un planeta Tierra, que era entender a los chilenos, porque tú no entendías a los chilenos, tú, digamos, era una lucha interior, pero bajaste al planeta Tierra y cuando empezaste a conocer a los chilenos con la capacidad que tenías y la cultura y la formación que tenías, fue una cosa maravillosa. Entonces, fue una inversión mutua, tuya y mía, en una organización muy complicada, cosa que yo estoy extremadamente feliz por haberte encontrado. Bueno, ya que empezó un poco esto, ¿verdad? No lo vamos a interrumpir ni vamos a hacer burocracia, vamos a seguir en esta misma línea que está bastante entretenida, pero nos va a tener que pasar el dato algún día, señorita Graciela, de cómo bajar a la Tierra a don Bernardo, porque de repente como que se nos llega a Saturno en cosas de segundos, y nos cuesta hacerlo, estar en la Tierra, ¿verdad? Todavía como que tiene eso... Mira, él es un ser formado y educado en otra sociedad, no en la sociedad latinoamericana. Yo soy una latinoamericana argentina que fui transferida a Chile, y yo tenía mucho miedo de los chilenos, porque en 1996 Chile era una sociedad muy machista, y además una argentina, y además una mujer que iba a comandar una multinacional. Y yo te aseguro, yo te aseguro, que encontré mucha, mucha materia prima para hacer de la organización de Chile una organización súper competente, súper eficiente. Bernardo, hay que dejarlo, porque si tú lo atacas, él se va a defender y se hiere. Entonces hay que dejarlo pensar, porque una persona inteligente como él, y con la capacidad que él tiene, mándalo a pensar. Y cuando él piensa, encuentra una excelente solución. Él es un hombre extremadamente competente, muy formado, muy honesto, pero cerrado. Cerrado porque fue criado en una sociedad cerrada. Y a mí me gustaría que llegue a ser presidente de Chile, por muchas razones. Primero, para poder unir a Latinoamérica. Yo vivo en Brasil, Brasil es un continente, y yo lo voy a ayudar. Lo voy a ayudar sin ninguna intención ni querer ninguna posición. Segundo, porque las mujeres chilenas, que han sufrido tanto, porque conozco esa sociedad, de norte a sur, muy bien, tienen que tener la oportunidad de figurar. Las mujeres chilenas no figuran. O sea, las mujeres chilenas han quedado en un patamar que si son vedette o son modelo, o sea, pero no son grandes ejecutivas. Hay grandes escritoras chilenas, pero la mujer chilena también es muy competente. Yo trabajé en esa organización, en esa multinacional, y descubrí la competencia de las mujeres chilenas. Ojalá el pueblo chileno tenga la visión, la visión de votar en una persona como Bernardo Jabalquinto. Yo soy la primera en que lo voy a ayudar. Yo soy la primera en que lo voy a ayudar desinteresadamente. Yo ya estoy más allá de las posiciones, de los cargos, del dinero. Pero como él es un gran amigo mío, y es un gran socio mío, lo voy a ayudar. Qué bueno, qué fantástico escuchar a alguien de forma totalmente desinteresada, porque es lo que nosotros queremos apuntar en este diálogo, mostrar que las personas pueden tener una apreciación de otras solamente por el buen trabajo y la buena gestión que realizan, no porque haya intenciones de cargos o de canje, porque en el fondo hoy día todo es tú me ayudas y yo te ayudo, pero no está de forma incondicional. Yo te lo digo de corazón. Si Bernardo llegara a ocupar la presidencia de Chile, soy la primera persona que lo va a ayudar, porque tengo competencia para eso, desinteresadamente. Porque nosotros ya formamos un equipo. Formamos un equipo en una organización que estaba minada por todos. A mí me colocaron una bomba en Chile. Yo vivía en Providencia y no me asusté. Yo seguí luchando porque yo quería levantar esa unidad. Y también quiero y deseo fervientemente que Bernardo llegue. Te digo que yo sé cómo él piensa. Trabajé 20 horas por día junto a él. Yo sé qué es lo que él piensa, lo que tiene dentro de su cerebro y dentro de su corazón. Y soy su mentor. Él miraba en mí y se copiaba en mí. Entonces yo soy su mentor. Y yo lo voy a su lado. Don Bernardo. Pero lo más importante de todo fue siempre la confianza, Graciela, de que tú depositaste en mí porque nadie pasa su firma, su cuenta corriente, su cuenta bancaria, todo lo viene a una persona, ¿me entiendes? Así como así. Entonces tiene que haber una confianza muy grande para hacer eso. Y eso, no sé qué viste tú en mí para entregarme todos tus bienes. Tus cualidades. Porque con lo desconfiada que yo soy y mi mano derecha. Y cuando yo descubrí los valores que tenía, la honestidad, la rectitud, la honorabilidad, ya dije, le voy a dar mi cuenta corriente, los bienes, los poderes, todo. Y así fue. Porque fue, digamos, fue una relación de confianza mutua, Bernardo. Tú me cuidabas las espaldas y yo te di todo. Todo, todo, todo. Te lo volvería a dar, Bernardo. Estoy muy feliz de haberte lo dado. Por eso te digo que ojalá el pueblo chileno tenga la visión de votarte. Y yo te voy a ayudar. Desinteresadamente. Hoy firmamos un contrato. Sin puestos, sin dinero. Solo ayudándote para que formes el mejor gabinete. Porque no es solo uno, sino quien lo rodea también. Así es. Y uno necesita esos asesores internacionales con la mentalidad que tienes tú, que siempre piensa en grande. Ah, yo siempre es grande. Yo nunca voy a pensar en pequeño. Por eso te digo que ojalá llegues a la presidencia de Latinoamérica. A ver si podemos unir a esta Latinoamérica. Porque Latinoamérica está muy desunida. Mira lo que acontece en mi país, en Brasil, en Venezuela, en Colombia. Conozco estos países como la palma de mi mano. Tú sabes que yo conozco desde México hasta Ushuaia como la palma de mi mano. Y ojalá podamos hacer un trabajo no solo en Chile, sino unir a Latinoamérica para que el pueblo latinoamericano tan sufrido, pero tan sufrido, pueda tener la oportunidad de crecer, Bernardo. Y yo te deseo lo mejor. Como tu mentor, como tu amiga. Te deseo lo mejor. Todo lo mejor. Y te vas a contar con mi ayuda siempre. Muchas gracias, Graciela. Realmente quedo súper satisfecho con todo lo que me enseñaste. La verdad, las cosas aprendí mucho de ti. Y he llegado hasta este lugar gracias básicamente a personas como tú que me ayudaron. A bajar, poner los pies sobre la tierra y realmente protegernos. Porque yo te protegía en tu espalda y tú me protegías en la mía. Así que es absolutamente importante. Con seguridad, Bernardo, porque tú sabes que en esta vida yo solamente le tengo miedo a Dios. Solo a Dios. Y después no tengo miedo a nadie. No tengo miedo a los hombres. Tengo, y soy una guerrera. Yo nací guerrera y guerrera voy a morir. Entonces, como soy una guerrera, voy a seguir guerreando. No, yo lo único que siempre deseaba es que nunca te fueras a enojar conmigo porque si me pegaba un pombo iba a salir volando porque en mí es como dos metros. Pero nunca te iba a pegar. Pero que te di a veces, te puse contra la pared. El objetivo mío era que abrieras esta mente. Y la abriste, Bernardo. Bueno, en realidad, escuchándolo a ustedes, uno saca una conclusión muy lineal. O sea, uno cuando dice es líder, hay dos tipos de líder. Uno que se esforza a estar ahí y otro que es de forma nativa. Y cómo descubrimos líderes nativos es que cuando mira para atrás hay gente siguiéndolo. Gente que descansa en él. Gente que lo quiere copiar y anhela. Es el crecimiento que uno tiene de manera de pensamiento. Entonces, escuchándolo a ustedes, ustedes tienen un gran legado a su espalda en base solamente a su humildad, a su trabajo, a su esfuerzo, a su perseverancia, que son características que hoy día no se ven en el político actual, en la persona actual, en el humano actual. Son características que uno tiene que ir buscando en personas como ustedes. Así que yo, muy agradecido de ambos por este tiempo que nos brindaron y me gustaría, si grita Graciela, que nos regalara un minutito más con un pequeño resumen y que siquiera en esa línea de ánimo, de optimismo que nos entrega para que don Bernardo tome esa posición que todos esperamos que sea. ¿Cómo no quieres que yo te resuma en un minuto? Bueno, es que no tengo una hora para eso. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Que yo te resuma? ¿Por qué Bernardo tiene que ser presidente de Chile? Así es. Bueno, yo te lo voy a resumir con una condición. No me digas más, señorita Graciela, y me tuteas y me dices Graciela, porque yo no soy ningún ser superior. Bueno, ahora te voy a dar el resumen, y si no te gusta el resumen, lo hago nuevamente. Bueno, mi nombre es Graciela, fui la jefa de Bernardo, lo entrevisté y él era un súper dotado. No entraba en la sociedad chilena porque estaba crecido en otro tipo de sociedad, y las sociedades latinoamericanas no entraban en el raciocinio de él. Yo estoy segura, porque sé cómo piensa, sé cómo es, sé absolutamente todo que él es honesto. Él es un hombre con competencia, es un hombre humilde, es un hombre trabajador y es un hombre guerrero. Por todas esas condiciones, él tiene que ser el presidente de Chile. Maravilloso. Muchas gracias, Graciela. Besos, besos. Bueno, si algo está mal, me dices que lo volvemos a hacer. No, encantado. No va a ser una repetición, va a ser una continuidad esto después, vamos a hacer la segunda parte. Graciela. Bueno. Gracias por tu tiempo. Te pasaste. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y vamos a festejar en la moneda tu triunfo, Bernardo. Espero que ya esté vacunada de este corona. Sí. Sabes que te admiro y te quiero mucho. Igualmente, Graciela. Tú sabes que es recíproco. Muchas gracias. Siempre agradecido toda mi vida. Besos. Besos a los dos. Ok. Que tenga buena tarde. Besos a los dos. Con gusto. Hasta luego. Chao. Igualmente a ustedes. Besos. Besos, besos. Chao. 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 Chao.